... al único poder legítimamente reconocido en el mundo por parte de quienes todavía no piensan que primero está Venezuela, primero está la gente, las necesidades y este Parlamento no será un Parlamento de confrontación, sino será un Parlamento de soluciones. Aquí está nuestro primer planteamiento ante el país. En segundo lugar, queremos nosotros ratificar nuestro compromiso de BUS. Esta es una junta directiva de oposición, hay quienes se frotan las manos y se creen dueños de la verdad y creen que tratando de desnudar nuestra posición van a ocultar lo que va a ocurrir a partir de ahora desde este Parlamento en el país. En el pasado quedó la estafa, la oferta cañosa, en el pasado quedó la mentira, la infamia. Pero es que del otro lado está Nicolás Maduro que se cree dueño de este país y cree que aquí no hay gente dispuesta a seguir luchando porque a través de la represión, de la persecución, del encarcelamiento, de la disidencia podrán silenciar las voces que vamos a seguir luchando por el país. podrán silenciar un diputado, podrán encarcelar a cualquier dirigente pero no van a poder silenciar el hambre, la crisis, la falta de gasolina, la falta de servicios que hay en la calle. Por eso hoy, de cara a los grandes retos que presenta este país, le tenemos que hablar con la verdad. Una vez más vamos a retar a Nicolás Maduro a que tiene que venir al Parlamento y volver a la Constitución. La Constitución es el pacto con el cual nosotros vamos a defender lo que pensamos hacer aquí en este Parlamento. De tal manera que cuando revisamos el tema laboral, recientemente culminamos una reunión con parte de los gremios que aglutinan a mayor cantidad de empleados, de obreros y personal, la masa trabajadora.